Bueno, estoy en contacto con Juan Pedro Colombo, de la firma Colombo y Magliano. Él está en Capital Federal, nosotros acá en Bahía Blanca. Bueno, Juan Pedro, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Rubén. Buen día a toda la audiencia. Muy bien, Che, gracias por el contacto. Bueno, Juan Pedro, hoy justo es un día jueves, día que no hay actividad en el mercado de Liniers o escasa. Pero bueno, ustedes todos los días van al mercado de Liniers, que dentro de poco, bueno, se está trasladando hacia otra zona un poco más fácil de acceder y más cómoda para todos. Quería preguntarte un poco, bueno, tu opinión de este traslado inminente del mercado de Liniers. Sí, como vos decís, el mercado Liniers, que es un mercado que ya tiene más de 100 años, es uno de los mercados concentradores más grandes del mundo. Bueno, ya hace más de dos años empezó todo un proyecto nuevo con todos los 45 consignatarios que trabajamos en ese recinto. Y bueno, se compró un predio de cañuelas, 132 hectáreas, y en lo que va a ser el mercado, propiamente dicho, serán unas 30 y pico de hectáreas. Después el resto va a ser toda una parte de desarrollo comercial, va a haber centros de exposiciones para diferentes razas, diferentes especies. Entonces, caballo, va a haber un sector para ovinos, bueno, después va a haber muchas empresas de transporte también que van a tener todo un área para usar como lugar de tránsito, que el mercado va a estar ubicado en la ruta 6, de fácil acceso, como decías vos, desde el sur, desde el oeste y desde el norte, ¿no? Porque es una ruta que converge desde Zárate, Campana hasta La Plata, así que, perdón. Bueno, entusiasmados con eso, obviamente, la nostalgia de dejar atrás un lugar emblemático, donde han arrancado ya la generación de nuestros abuelos, siguieron nuestros padres, tíos, y ahora nosotros encaramos esta transición, obviamente, todo el sentir y toda la estructura del mercado lineal se va a trasladar a un mercado mucho más moderno, tiene toda una parte de tratamiento de fluentes, digamos, que realmente es de última generación, va a dar toda energía solar para todo lo que es la energía del mercado, en fin. Creo que está mucho más actualizado al mundo que vivimos hoy, y manteniendo la esencia, el corazón, que es brindar servicio, sobre todo a los productores chicos y medianos, que por ahí remiten tropas partidas entre varios productores, o un mismo productor manda varias categorías, en fin, creo que va a cumplir un servicio, y es importante para la ganadería como referencia también en los índices y demás, así que entusiasmados con el cambio, obviamente que va a ser una transición, no va a ser un día puntual, irá siendo semana a semana, esperamos que sea para mitad de año, vamos a ver ahora cómo siguen las obras en estos días. Claro, ¿las obras se siguen realizando en estos momentos? ¿Están en actividad? Sí, 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 se está trabajando, lamentablemente a fin de año ya se notaba en algunos rubros, un poco de escasez de la entrega de materiales, pero bueno, durante la pandemia, el año pasado, se trabajó bastante, es obviamente una obra al aire libre, así que bien con todos los protocolos y demás, pero bueno, se siguió avanzando, y ahora ya creo que seguramente se está terminando. Bueno, obviamente que le invitamos a vos y a todos los productores, amigos que quieran ir a conocer el mercado, realmente es algo que es interesante, se contactan con nosotros, con nuestros representantes en Bahía, con Carlos Lunghi o con algunos de los representantes para poder venir, es interesante conocerlo. Y bueno, ¿qué estás viendo, lo que está pasando esta semana en el mercado de Liniers? ¿Qué análisis podés hacer de la comercialización de Hacienda? Lo que vemos en el mercado, y creo que es un poco trasladable a todo lo que es la venta de Hacienda para Faena, estamos viendo la falta de oferta de gordo liviano, básicamente se ve que los feedlots todo este último semestre, el año pasado, por datos de la cámara de feedlot y demás, el nivel de encierre ha sido muy bajo, con precios de granos y subproductos elevados, con granada también en precios, digamos, que superaban lo que podía pagar un feedlotero, los niveles de encierre en los corrales ha bajado, eso a lo largo de los meses, después obviamente es Hacienda Gorda que no está, y está faltando mucha mercadería de ese tipo de novillito y vaquillona, lo vimos estos días en el mercado, ayer y anteayer, con una demanda muy sostenida, que convalidaba, digamos, ante la falta de oferta, convalida una suba de precios, ¿no? Teniendo en cuenta que bolsillo flaco de muchos consumidores, por ahí es difícil, pero bueno, tal vez baje un poco el consumo, pero la mercadería no está, y los abastecedores, más tarifes, tienen que por ahí subir un poco los valores para hacerse esa mercadería, en lo que es novillo de exportación y vaca, algo de esa tendencia también se ve, sobre todo siguiendo siempre lo que es mercado de China, la cuota Hilton tal vez hoy no esté en valores tan atractivos, pero el resto de los mercados siguen con buena demanda, creo que bueno, básicamente creo que los corrales se van a empezar a llenar ahora en esta zafra, marzo, abril y mayo, y veremos una oferta de Gorda por ahí, por el segundo semestre, un poco más elevada, ¿no? Juan Pedro, y bueno, yendo al trabajo de la consignataria de ustedes, como todos los años, a pesar de la pandemia, viajando mucho y rematando mucho en todo el país, de norte a sur, de este a oeste, por streaming físico, moviéndote mucho, y esta semana estuvieron en Salta, si mal no me acuerdo. Exactamente. ¿Y cómo sigue un poquito la agenda de acá a fin de abril? En realidad, bueno, como decías vos, contamos con una red de representantes de más de 65 agencias en todo el país, y realmente eso es lo que nos ayuda a poder hacer remates desde el sur, de la Pampa Húmeda, donde hacemos nuestros remates mensuales en Ayacucho, Chascomús, Saladillo, Bolívar, remates en Olavarría, obviamente todo lo que son negocios particulares, y después, bueno, los televisados y los remates por internet, por streaming, y bueno, nos permite viajar, por suerte, llegar a diferentes localidades del país, de todo el área ganadera, hasta llegar al norte del país, y tener un equipo de gente que colabora, que ayuda, que son nuestros socios, en el fondo, y van atendiendo todos los temas, así que eso nos permite, digamos, todos esos viajes. Bueno, Juan Pedro, gracias por estos minutos, con nuestro programa Aire de Campo, y bueno, recordarle a toda nuestra audiencia, a pesar de que tenemos llegada, gracias a las redes sociales a todo el país, principalmente nos centramos, más que nada, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y parte de La Pampa, bueno, recordar, si te acordás ahora de memoria, más allá de que el equipo es muy grande de Colombia y Magliano, ¿cuáles son los representantes, más allá de nuestro queridísimo amigo, Juan Carlos Lungui, acá en Bahía Blanca, ¿cuáles son los representantes más cercanos a nuestra ciudad? Nosotros, bueno, Juan Carlos Lungui, un maestro martillero, yo nosotros, Carly, mi primo y yo, empezamos a rematar con Juan Carlos, que sigue rematando, a veces en alguna feria ahí local, con algunos reproductores, un gran amigo y su familia, después, bueno, Carlos Sola, Camito Sola en Coronel Dorrego, Raúl Alberca en Tres Arroyos, Marcelo Bazán en Coronel Suárez, en La Pampa está José Frigerio, que está en Santa Rosa, pero abarca toda la zona centro y sur de La Pampa, bueno, después, te diría, tenemos representantes en Ecochea, y ya nos vamos más para el centro de la provincia, pero, zonalmente, creo que son los muchachos ahí, que están siempre al pie del cañón, y bueno, aprovecho y mando saludos a todos los amigos en Bahía Blanca, que siempre acompañan en los remates, tanto vendiendo, comprando, o al mercado lineal, y le mando un gran abrazo a todos, y a vos y a toda tu audiencia. Bueno, Juan Pedro, muchísimas gracias, y nos vemos en cualquier momento. Un gran abrazo, Rubén. Adiós.